La preocupación por el cuerpo y la belleza ya no es solo un tema de mujeres, cada vez son más los hombres que también se atreven a cambiar y mejorar partes de su cuerpo. Pero hay algunos que exageran con sus pedidos y piden operaciones realmente insólitas. ¿Quieres saber cuáles son? Se estima que más de 10 millones de personas se realizan intervenciones estéticas en Estados Unidos. Y pese a que la cifra es alta, nuestro país no está ajeno a este tipo de cirugías. Pero en los típicos implantes, mamarios y liposucciones, ahora existe un nuevo boom entre las personas. Son las denominadas cirugías extrañas, que incluyen partes impensadas de nuestro cuerpo. ¿Es que se imaginó alguna vez alargarse sus piernas para crecer unos centímetros? Es una operación que cada vez es más pedida y consiste en fracturar los huesos que conforman las extremidades inferiores y posteriormente se coloca un aparato que va atornillado a la tibia y al peroné, que hará que las piernas se alarguen en unos cuantos meses. Pero esa no es la única manera de crecer unos centímetros. Esta otra operación extraña consiste en el implante de silicón en el cráneo. Puede sonar un poco asqueroso, pero le permitirá crecer entre 3 y 5 centímetros. Y consiste en colocar un implante de silicón sólido entre el cráneo y el cuero cabelludo, cuya cicatriz la cubre perfectamente el cabello. Y para todos aquellos que se acomplejan de sus tobillos, está la liposucción en esta parte, que hará lucir sus piernas realmente envidiables. Y los cambios son bien notorios. Pero una de las cirugías que promete ser la más extraña del mundo es esta. Se trata de los implantes de tacón, y pese a que aún no es una realidad, ya son varias las que comienzan a sacar cuentas por esta novedad quirúrgica. ¿Se animaría usted? Y si es de los que sufre al caminar, nada mejor que los rellenos térmicos a los pies. Lo mismo que se ocupa para rellenar ciertas partes de la cara, el oficio provoca un efecto de almohadilla, con lo que sentirá que camina sobre cojines. Rica experiencia, ¿no cree? Y otra intervención que está haciendo furor es el cambio de color de los ojos. Sí, escuchó bien. Porque si nació con los ojos café, y usted los quiere azules sin tener que usar lentes de contacto, se puede someter a esta intervención con láser, y quedará tal como estas personas. Pero la lista de operaciones algo extraña continúa. Por ejemplo, están aquellos que se hacen los suyos en las mejillas, las llamadas margaritas. También están quienes arreglan sus pezones, e incluso se implantan sus tenes en el busto para que estos no se caigan con el tiempo. Son las operaciones más insólitas y extrañas del mundo, que cada día ganan fama entre las personas, todas buscando el único fin de lucir más bellos. Doctor Sari, estamos impactados realmente por lo que acabamos de ver en la nota. Yo que pensaba que el implante de silicona en la pantorrilla era ya lo más extraño que había escuchado. Exactamente. Vemos que hay alargamiento de piernas, una cantidad de cosas impactantes. Vamos por partes. Usted tiene unas piernas ahí que nos puede ir mostrando. ¿En qué consiste, por ejemplo? Pero, por ejemplo, el alargamiento de piernas. Mira, el problema que nosotros estamos viendo hoy, que han aparecido una serie de cirugías que son realmente muy traumáticas, muy violentas, y que el resultado a veces no compensa el dolor y el sufrimiento para estas cuestiones. En el caso de las piernas, cuando tú haces una resección de parte del hueso, implantas, haces una expansión de la tibia o el fémur, depende de donde quieras alargar. Hay que achar a fracturar. Entonces, tienes que cortar, unir estos pernos y comenzar a hacer una especie de un tornillo para que se vaya expandiendo. Prácticamente estás estirado en una cama durante un montón de tiempo. Entonces, al final de cuentas, uno dice, oye, ¿vale la pena pasar por todo este sufrimiento? No, no vale. Pero, doctor, ¿dónde sería el alargamiento de piernas? ¿Eso se hace para personas que tienen las piernas en corta? Es el hueso. Es el hueso. Normalmente se hace a nivel del fémur. ¿El fémur? Claro, aquí tú cortas y haces la expansión. ¿Puedes hacerlo también en la otra? Pero son dos huesos que tenías que alargar. Sí, márquelo, no, márquelo, no, márquelo, doctor. Oiga, hay una y hay otra. Oiga, a la recuperación de eso debe ser pero salvaje en el tiempo. Ah, trobo, todo lo que significa la recuperación. Yo creo que en la cirugía plástica hay que mirar cuál es el beneficio de lo que tú te estás haciendo. ¿Costo-beneficio? ¿Costo-beneficio? Porque si yo tengo que pasar por un proceso en que puedo pasar seis o ocho meses o como hablamos el otro día en un canal donde se hacía una reconstrucción de nariz en base a un implante de células madre sobre el brazo. Y que tenía que pasar primero tres meses en la expansión, después tenías que pasar otros tres meses cuando... Y ahí recién comenzabas a reconstruir la nariz porque la trasplantaba. ¿Cuánto crece uno con esa operación? Porque de repente igual vale la pena. Puede crecer tres centímetros. ¿Pero es centímetros raro? No, no más que eso. Cuatro centímetros como máximo. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿vale la pena? No. Entonces, no. Yo me acuerdo, mi profesor Pitangui, que era un gran maestro, siempre cuando entrábamos a operar usaba unos suecos que tenía un suple para verse más alto porque siempre fue muy bajito. Entonces, hay mucha gente que utiliza recursos que son bastante más simples. Más baratos. Más baratos. No, más baratos el sufrimiento. Sí, además. Yo explico sufrimiento. El presidente Piñera también ocupa... Pero aquí lo he hecho al agua. ¿En serio? ¿Ocupa suple igual a ese? El mismo lo dice. Debe usar suple para el hombro. No, no, pero no. Usa para eso. Para poder compensar el... Doctor, ahora, con el alargamiento de piernas, que usted dice que es una versión bastante traumática a largo plazo, que usted, me imagino que por lo que ha dicho, no lo recomendaría. ¿Pero qué pasa? Yo personalmente, o sea, si yo estuviera en el lugar de ellos, no me lo haría. Creo que la compensación es muy baja. ¿Y qué pasa con los implantes de talón? Los implantes de talón es una cosa bastante nueva. Yo no sé cuál es la vivencia que tienen hoy. Eso significa levantar... Rayo nomás, doctor. Sí, levantar y colocar en esta zona un implante de silicona, que en el fondo va a ser como un suple. Pero yo les recomiendo casi todos los deportistas, claro, casi todos los deportistas y la gente que tiene problemas a este nivel, porque muchas veces, en el correr del tiempo, con el peso y con el trabajo y con el andar, esto se produce una tendinitis en esta zona. Y eso, tú compras un suple de silicona, de hecho que es súper más vacío y eso te permite liberar justamente la parte del dolor. Porque aquí lo que tú estás buscando es el tema del dolor. Aquí lo que tú estás buscando no es la compensación de subir, sino el tema del dolor. Y eso es una de las cosas que hoy se da mucho. En este país la gente camina, y camina bastante, sobre todo la gente que tiene que trasladarse. Y de repente con el peso y con la edad se va produciendo estas tendinitis en la parte posterior. Y esa es una forma de poderlo tratar. Pero, ¿aguanta un implante de silicona en el talón? Porque tiene que ser un plato del peso. Es lo que yo digo, acá, o sea, es que si tú piensas que levantar toda esta zona, que es una zona que está muy adherida a la parte ósea, para generar y meter un implante, yo lo encuentro absolutamente descabellado. O sea, yo encuentro que hacer ese procedimiento para un traumatismo que es absolutamente desnecesario, porque tiene esa alternativa, y la alternativa es usar un suple por fuera. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo adentro? Doctor, ¿y el cuánto tiempo uno podría pisar? Ese es el punto. Cuando quiera. El caminar, obvio. El caminar va a ser también de largo aliento. ¿Por qué? Porque la cicatriz que se produce en esa zona es súper sensible. Por ejemplo, cuando yo hago prótesis de pantorrilla, que la prótesis de pantorrilla queda puesta en este punto, aquí, justamente ahí, tú ves a los pacientes recuperados. A ver, Julita, me salió. ¿Y qué es lo que yo les pido? Pero antes de la cirugía, por favor, no vengan con taco bajo. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tú sales de la operación, el paciente se va caminando a su casa y tiene que tener un taco, por lo menos, de ese tamaño para que le permita producir una disminución del dolor en esta zona. Porque en la medida que cae la presión aquí, esto ya no duele. Ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre los implantes de talón y los rellenos dérmicos de piel? De pies, perdón. Bueno, los rellenos dérmicos de piel están colocados en forma inyectable. Tú vienes, colocas, por ejemplo, en el fondo no, es generar un espacio a través de un relleno. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú utilizas relleno en zonas donde hay presión, el relleno normalmente desaparece. El efecto es muy poco duradero. Entonces, tú puedes utilizar relleno a lo mejor en esta zona, en la cara interna de los muslos, en cualquier otro lado, en la cara, donde no hay presión. Cuando tú usas la presión, el relleno normalmente, sobre todo si vas a usar un gel, un relleno de ácido hialurónico, esos desaparecen en menos de 15 días. Ahora, se reabsorben por la presión. O sea, no sirve de nada. No sirve. Es absurdo utilizar ese tipo de procedimiento. Ahora, doctor, no solo hay cirugía insólita en las piernas para crecer, o en los talones, o en los pies, como lo hemos visto, sino también hay en el... ¡Uy! ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! Otra. Bueno, ¿por qué no me las ponís bien? En el rostro. El ideal es en orden. Especialmente en la mandíbula. Mira, acá sí... ¿Se puede morir bien? Sí, perfectamente. Mira, acá hay varias alternativas. Cuando tú tienes una mandíbula que tiene un mentón, por ejemplo, podemos separar dos cosas. Una, lo que son las cirugías de mentón, y lo que son los rellenos de mentón. No se toque usted. Ah, sí, porque hay gente que sale con una pera así... Claro, el paciente que tiene un hipermentonismo, tú puedes hacer una sección de esta zona. Esto nos está funcionando muy bien. El que toma agüita de la cascada. Exactamente. ¡Oh, ya! Y desplazas. No se burlen de la gente que sufrimos de esto. Desplazas. Yo no me estoy burlando, estoy diciendo para que la gente entienda. Desplazas ese mentón hacia atrás para darle una proyección y evitar este efecto de hipermentonismo. Pero ahí tendría que romper acá el hueso. Tienes que romper el hueso justamente aquí y desplazarlo. El procedimiento no es tan complejo, pero sí el podo operatorio también es bastante complejo. No, pues comen papilla con comer. No, claro, porque es doloroso. Y además, lo más fregado acá es que se produce un edema. Entonces está muy hinchado por mucho tiempo. Ahora, además que el doctor les cambia la cara, yo conozco a una persona que se lo hizo y le cambia la cara completamente. ¿Es para checarse el mentón? Es que no, es que también hay gente que tiene problemas médicos como yo, como A, y que mastican así. Claro. Bueno, por eso, que el desplazamiento ya es una intervención donde se puede hacer secciones de mandíbula y desplazar la mandíbula hacia atrás. Y eso queda con la dentadura totalmente fija y tienes que comer una papilla por lo menos durante un mes. Entonces es bastante complejo también el podo operatorio. Y más que nada, claro, y más que nada, el dolor en el podo operatorio es bastante grande. Y el edema, la hinchazón que se produce es muy pesada. ¿No trae problemas al hablar? Así también no tiene que hablarse con la boca. Claro, se cuesta mucho porque no puedes modular. Ahora, cuando tú hablas de un relleno de mentón, aquí tenemos alternativa. Podemos usar un relleno que se llama... Claro, por ejemplo, la gente que es redonda, ¿qué es lo que podemos usar? En las caras muy redondas, muy marcadas, aquí podemos sacar esta zona, que son las bolsas de bichat. Eso inmediatamente va a producir este efecto. El ángulo se marca mucho más. El ángulo mandibular, el caso de ella... Mira, acá tenemos un caso súper bueno. Totalmente, ella es muy fina porque ella tiene un atran... Tengo el palad negro. Un atran, un triángulo muy importante de cara. Entonces es muy marcada. La iba a rachar. Ráyela, ráyela. Ráyela, ráyela. Ráyela, ráyela. Ráyela, ráyela, ráyela. Ráyela, ráyela. Ráyela, ráyela. Pero este ángulo, este ángulo en ella... Qué loca. Oye, es muy importante. Cuando la gente dice, oye, yo no tengo cara. Ayer yo operé a una señora de cara, por ejemplo. Era redonda, hicimos exactamente lo mismo. Fue sacarle la bichat, operar los ojos y generar este ángulo. Entonces, ¿qué pasó? La señora que el cuello lo tenía aquí abajo, se transforma en un cuello elegante, un cuello cisne, como el caso de ella. Sí, un cisne negro. Mientras más largo sea, más elegantes son. Si nosotros miramos una modelo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que resalta una modelo? El cuello. Es lo más importante. El resto no lo miráis. Lógico. Porque están vestidas. No, es verdad. Pero es muy importante. Queda como mujer de Modigliani. Por ejemplo, Salfate, que tiene... La cara más redondita. Claro. Salfate, por ejemplo, puede ser... Uno podría perfectamente generar aquí. Sacar esta papá, sacarle la bolsa de bichat. ¿Qué papá, oiga? Chipe, mira ahí. Entonces, tenemos una tremenda posibilidad con Salfate. ¿Y esa grasa tenemos acá? Esa grasa perfectamente la podemos utilizar para rellenar el ángulo mandibular, para rellenar los surcos nasogenianos, estos, para rellenar los pómulos, que esto es re importante. Ya, pero doctor, yo también he visto en el caso de un argentino que es bien conocido, que se puso pera, una silicona acá. Sí, eso es una cirugía que hacemos práctica. Ricardo Ford, Ricardo Ford. ¡Oh, pero no echan a la... Es súper simple. Es una cirugía que se hace una incisión debajo del mentón. ¿Ya? Hay una cresta aquí, ¿cierto? Sí. Ya. Debajo de esta cresta... La que tenga la voz loco. Exactamente. Debajo de esta cresta, un poquitito por debajo de esa, un medio centímetro, haces una incisión, levantas, separas el... ¡Ay, Julia! El hueso del mentón y ahí introduces la prótesis. Hace un procedimiento bastante rápido. Y para sacar las bolsas... Queda súper bien. Quiero saber. Maravillosamente bien. El resultado es extraordinario. Yo le recomiendo a todos los pacientes que tienen el problema de mentón hacerse. Es una cirugía simple, rápida y que anda fantástica. O sea, el implante o la grasa. Las dos alternativas, pero que son dos cosas distintas. La grasa yo la utilizaría, por ejemplo, para producir un relleno sobre la mandíbula. Gente que tiene algunas pequeñas deformaciones. Para gente que necesita resaltar el triángulo de la cara. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en esta cara, que es muy linda? Es un triángulo. ¿Y también están los implantes? Para que esto desaparezca y que aparezca mucho, esta zona aparezca mucho más fina. Ya, y también están los implantes en los cachetes de silicona. Los implantes son muy malos en esta zona. ¿Sí? Muy malos. ¿Por qué? Porque en esta zona, cuando tú levantas, normalmente para hacer este procedimiento, hay dos opciones. Una, entrar por vía bucal. Y generar este espacio para colocar la prótesis. Y la otra, cuando estás haciendo un lifting, que levantaste la cara, ahí puedes introducir una prótesis. A mí, en lo personal, encuentro que es absolutamente desnecesario. ¿Por qué? Porque las prótesis difícilmente quedan simétricas. Y cuando tú ves una cara que tiene una asimetría, es muy feo. Es muy poco elegante. Inmediatamente llama la atención. Claro. En un rostro, todo lo que tienes que buscar es siempre la simetría. Perfecto. Ya, lo mismo que en cualquier área del cuerpo. Doctor, hay muchas más cirugías insólitas. Tenemos muchísimas más y nos encantaría invitarlos nuevamente para saber más. ¿Ah? Julia, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te podría sacar los anteojos? Porque mucha gente dice que eres muy, pero muy parecida a la duquesa de Cambridge. ¿Qué? Ah, no. No, es la propia de agua. Impactante. Por favor. A ver, por favor. Voy a poner el caro de chico. Sí, sí, se parece. Pero tiene como 20 años menos que yo. Y Salfate se parece al príncipe William. No. La me cagó, ¿eh? Sí, también. No, no. Sí, tenemos un aire. Sí. Después de la guerra de la parodóxica, pero hay un aire. Es que con ese momento es muy desquendida, Julia. Sí, pero que ella se operó la nariz y tú no. Se operó la nariz. Ella se operó la nariz. ¿Se operó la nariz? Sí, ya está. ¡Oh, qué! No es natural. ¿Al ojo no notó el tiro? A ver, a ver. Lo que se hizo, doctor. Tiene una cirugía de nariz, pero está muy bien operada en todo caso. Es muy poco perceptible. ¿Y la Julia? Pero la Julia no está operada. No está operada. No. No, se nota que no se va a operar. ¿Y usted que está ahí operada? No. No, no, no. Ella tiene una nariz que... Por otro lado, Julia. Muestre más dientes, Julia. Se ve muy parecida. ¿Se parece? Sí. Oye, mi papá viajó a Inglaterra. Diga, God save the Queen. Yo no sé. Ustedes y yo encuentro siempre una idea de la... A la Camila Vallejo. También. Yo encuentro que se parece a la Julita a la Vallejo. También. O sea, a la Camila Vallejo. Diga, Dios salga a la reina. No por la altura, ¿no? Diga, Dios salga a la reina en inglés. Diga. God save the Queen. Ah, ¿viste? La Vallejo. Voy a decirles algo. Tengo una cara muy común. Eso es lo que pasa. No, no. ¿En serio? Me parezco mucho que... Sí, británica. Sí, británica. Tiene lenguaje. Muy británica. A las cinco como te. Pero todo el rato. Se ve muy elegante. Como buena vida y me. Eso es lo más importante. Doctor, le queremos agradecer por su buena onda. Esperamos tenerlo de nuevo para que nos explique más acerca de esta situación. Y ahora me voy de viaje, pero... ¿Se va de vacaciones? ¿Cuándo vuelva? ¿Hamburguesas de oro en esa cosa? ¿Y no necesita un asistente? Podemos llevar. Usted no puede ir. Puedo ir yo porque usted debe conducir. Ah, bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Julita.